No sé qué pasa, creo que estoy filmando la puta tele, miren, está así el cartuletro delante Estamos filmando el cartuletro Incluso al final del día ¿Y vos? Mira, yo lo que te dejo Ahora son todos propagandas, pero sigue el cartuletro No sé qué pasa, que todo está acá Son bloomas Esto es lo más raro que pasó, porque Se supone que salga ¿Hasta cuándo dan esta propaganda? Oye, este dibujito de Cartoon Network está re bueno Y no sé qué No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto que dice? Cartoon Network Que son propagandas ¿A qué pasa? No sé Hasta él está propagandas Ok, hice mi perro ¿Qué le ves? No estoy filmando el cartuletro de Cartoon Network No estoy filmando el cartuletro de Cartoon Network Pero bueno Ven, hasta en esto está en Cartoon Network No sé qué pasa Creo que es un glitch Creo que es un glitch Que pasó acá Sería The glitch too Too money The glitch too money No sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó? No sé qué pasó No sé qué pasó